La noche es azul, llena de estrellas La brisa es invernal, quiere elevar Difícil es creer que no estés junto a mí como ayer Y pensar que tu adiós nunca podré concebir Inverno es azul, triste, muy triste Azul es el calor de soledad No hay calor más febril que el calor que tus brazos sentí Ahí nunca sentí invierno azul No hay calor más febril Que el calor que tus brazos sentí Ahí nunca sentí invierno azul Ahí nunca sentí invierno azul No hay calor más febril que el calor que tus brazos sentí